Música Bueno, que pasa chavales, aquí estoy con un nuevo gameplay de FIFA 14 Esta es mi cara Y nada, voy a jugar con el Madrid Como veis, ahí está Santiago Bernabéu Contra el Bayern parece ser Y vamos a ver si nos mete o no Uno paliza, me va a bajar un poquillo más Ay, 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 ay Le va a bajar un poquillo más la cámara del MAC Y vamos a ver que tal se nos da Y como veis este Este tío, a ver si es bueno o malo Y nada, ya al fin ha empezado El tío ha dejado toda la puta película de empezar Pero bueno, ahí le lleva a Javier Martínez para Ribery Ribery para Manchukic, Manchukic para Müller Müller para Manchukic de nuevo De nuevo, coño, putas paredes Que están haciendo Vamos a ver ahí, el otro para Ribery Que la para, Casillas Qué parado ha hecho ahí, Cristiano, vamos Una para ahí, Xavi Alonso Di María, Cristiano Ahí juega todo el mundo Ay, qué bien ha hecho Cristiano Que va a pasársela a Cabrajal en largo Vamos a ir ahí Modric Modric para Bale Vamos a ver Bale Vamos a ver Bale Bale, nada, se la pasa a Modric Pero intercepta ahí Dante Creo que ha sido Dante, vaya Ahí le llama Müller Robben, nada Va a ir Iker Casillas por la bola Ahí se la va a pasar a Carvajal Qué buena Vamos a ir ahí a la otra banda Carvajal, coño Muy buena Di María Vamos a ver ahí Cristiano Cristiano en largo Uy, para dónde Noia Joder, qué parado me ha hecho ahí El puto Noia Bale, Bale, Bale Bale, muy bien Bale para Modric Modric Vamos a ver Modric Modric que saca para Di María Di María que saca ahí para Marcelo Nada, la pierde Di María que va a tirar Y nada, nada, nada Para Noia fácilmente Y balón para adelante Para Manchuki Que la pelea ahí con Ramos Nada Vamos a ver ahí La lleva Robben, creo que ha sido No, es para Steyker No Manchuki, nada Coño Aquí se la lleva Oh Dios Otra vez La lleva Modric de nuevo Modric intenta el paso para Bale Pero la corta Creo que ha sido Álava el que la cortaba ¿No? Y nada Vamos a ver afuera Va a sacar Carvajal Creo que sí Carvajal Carvajal que la saca para Pepe Pepe para Sergio Ramos Ramos para Di María Al límite Marcelo para Cristiano Que se la pasa de nuevo para Marcelo Vamos a ver ahí Cristiano Cristiano para Benzema Que tira ahí Para Noyer de nuevo Vamos a ver Saca Noyer largo Pepe contra Manchuki ¿Quién la llevará? Pepe Pepe llega antes al balón Vamos ahí Marcelo, Marcelo Vamos a ver Marcelo Ay, que Como quiebra ahí Y uy La que Ay La chilena que ha intentado ahí Karim Benzema Increíble Y nada Y la sacar Noyer Vamos a ver ahí Cristiano ¿Qué coño hace? Ya vence Uy Benzema Digo yo Van Steiger Para Müller Que se la pasa Rubén ahí a la banda Vamos a ver ahí Rubén que hace Rubén a la otra banda Pero La quita ahí Bale no Llega a Álava Álava que intenta Pase el largo a Carvajal Carvajal que se la pasa Uy Carvajal Que así ya se la pasa a Marcelo Cristiano Vamos a ver ahí Si llega Di María Di María que no llega Porque le han hecho falta Y balón para El Manchester Uy Vamos a hablar Manchester United Digo yo El Bayern de Múnich Ahí va a secar La lleva Lan Lan para Boateng Ahí Boateng En largo para Álava Álava para Bale Que nada ¡Ay! ¿Esto qué es coño? Ahí Modric Modric para Bale Bale para Karim Karim para Di María En la pierde Vamos a ver Y ahí la roba Carvajal Carvajal Se la pasa a Casillas Sí Casillas para Cristiano Cristiano Para Marcelo Que no Coño Que mal Estaba Cristiano Coño Vamos a ver ahí Nada Nada Joder El que estoy Más soy yo Cago en la puta Falta ahí Al borde del área No me parece Ah no Mira Ha sido más Más atrás El tío va a hacer Una táctica secreta Ahí con tres No le ha hecho nada Ahí la lleva Dante Vamos a ver Dante Dante Que se la quita Cristiano Me cago en la puta Puto Dante De los cojones Hostia 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 Nada Vamos a ver Ahí Modric Modric que abre para Bale Muy bien Bale que va a hacer Su carrera Bale Puta Casi llega ahí Carvajal Van Steiger Que abre ahí Para Ribery Vamos a ver Ribery Ribery que se la pasa Müller Vamos a ver Müller Contra Pepe Se la roba Pepe Ahí muy bien Ahí la lleva Di María Di María para Marcelo Vamos a ver Marcelo Que hace Marcelo Marcelo para Cristiano Cristiano para Benzema Benzema para Di María Di María Que abre ahí La banda para Cristiano Vamos a ver Vamos a ver Cristiano Que la lucha Coño Me cago en la puta Nada Ahí la coge Marcelo Para Di María Di María para Modric Modric para Marcelo Marcelo que se va a ir En carrera Ay Y vuelve para atrás Nada Nada Se la roba Müller La recupera No No la recupera Marcelo Rubén 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 Vamos a ver ahí Que Coño hace Ribery Se la roba Vein Vein Que le van a hacer falta Coño eso falta Me cago en la puta Pepe Vamos a ver Benzema Nada 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 Ahí la lleva Vein Nada Javier Martínez Nada Coño Di María Echale huevo Pepe Pepe Se la roba de nuevo Es fan Tiger Que se la pasa a Javier Martínez Ahora vaya a Javier Manchuki Javier Manchuki Se la intenta pasar a Javier Martínez Pero nada Ahí Coño Que no salgo de él La puta coge Ahí Pepe Que buena Nada Vamos a ver Cristiano 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 Coño Pa'lante Y nada Y creo que ha sido propia Vamos ahí pone Ahí pone Ahí parece ser que Ha sido Mullen Pero una polla Porque ha sido Marcelo Tira Tira Y Marcelo Marcelo Y entra Que asco Todavía se puede remontar Como ya siempre se dice Vamos a ver Benzema ahí Para Faltar Coño Faltar Venga Javier Ahí la lleva Ramón 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 Vamos muy bien Ramón Pica ahí la boca Madrid para Veil 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 Te la pierdes Antes Carvajal Digo yo Y ahora Hay Alonso ahí Para Cristiano Cristiano Que la va a perder Llega No No llega Veil Me cago en la puta Que le ha hecho falta al tío Ah Puta Vamos a ver ahí El árbitro Que le va a decir Ah no Ah vale De una falta anterior De Svane Steyer Le ha hecho amarilla Estamos en el minuto 45 ya Casi Voy a sacar ahí Di María La toca Sergio Ramos Madrid para Di María Di María Di María Di María Di María Va a llegar No va a llegar Nada Pelota ahí para Xavi Alonso Xavi Puto Xavi Puto No llega Pepe Pepe Coño Pepe Pepe Puta Vamos a ver Sergio Ramos Y el tío este Ahora va a sacar Nada Nada Feverí Feverí Intento pasar largo Nada Modric Modric Que se lo ha hecho A nadie Me cago en la puta Ahí estaba el gol Ahí estaba el gol Coño Pues nada Aquí estamos de nuevo Que el tío ya lo ha dado Ha sacado a Bastuber por Javi Martínez No entiendo por qué Un medio centro Por Bueno No sé si Bastuber Jugará realmente Medio centro Pero bueno Que yo sepa Es o central O lateral Creo Nada más zurdo Si no recuerdo mal A ver Vamos a ver ahí Cristiano Para Benzema Que la pierde La lleva Di María Para Marcelo Vamos a ver ahí Marcelo que se va muy bien Y le va a dar la pelota A nadie A nadie A nadie Vamos a ver aquí La contraseña Del MAC SMA Puesto en modo reposo Vamos a ir ahí Cristiano Vamos a ir Cristiano Que bien Se va a marchar ¿No? Ahí Di María Di María que abre Para Sergio Ramos Ahí Robben Robben que la lleva Ahí Riveri Me cago en Riveri Porque el tío Corre para todos sus casas Pero Ahí la escoge Di María Vamos ahí Marcelo Marcelo para Modric Me cago en la puta De oro del tío Vamos Vamos Ahí Modric Para Bale Bale para Sergio Vamos Vamos Calvorota Nada Nada Vamos a ir tío Porque el tío Este me está tocando ya Los huevos Se le ramos Podría haber una buena ocasión La madre de mi vida Buah Que golazo Que golazo De Karim Benzema Que puto gol tío Que golazo No 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 me lo creo No me creo que haya metido ese puto gol Que papa Ha hecho Hipotoma También se la ha comido el Neuer este Pero bueno Ya Ya está ahí la remontada Coño En breve En breve remonto Ahora el tío Este Tardará No sé por qué Le da a la gente por tardar De un tochacán Da las repeticiones No sé si dirá Oh sí Te estoy haciendo perder el tiempo Pues no Qué polla Si estoy aquí Porque tengo tiempo libre No es un normal Y nada Ahí la lleva Robben Robben Contra Marcelo Que se la va a quitar No No se la quita Marcelo Así que Hay un saque de córner Vamos a ir ahí Va Stiger Que va a sacar La va a despejar Marcelo Sí Cristiano Vamos a ir a Cristiano Que se la roba Cristiano 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 Coño Nada Ay Qué bien Di María Nada Ahí se la he devuelto Porque soy gilipollas Y él me la va a devolver Sí Ahí la lleva Karim Karim Que va a intentar pasar Cristiano 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 Nada Ahí la lleva Modric Modric para Karim Karim de tacón Vamos a ver Él la coge Karim Gol Gol de Karim Benzema Qué golazo Qué parea Ha hecho ahí Con Di María Creo que ha sido Pero Golazo Golazo Vamos a ver Ahí la repetición Ahí el tacóncito Y ahí el pase De Di María Qué puto gol Qué bueno Vamos ahí Y vamos de nuevo A intentar meter otro golito O que no Él no lo meta Por lo menos ganarle ¿No? No Benzema Benzema Para Di María Di María Que se pierde La recupera Xavi Xavi para Di María Di María Para Di María Para Di María Coño Vamos ahí Modric Modric Xavi Alonso Para Benzema Se la pasa a Modric Que se desmarca De nuevo Muy bien Y la agarra ahí Dante Pero no pita nada Ahí la coge Di María Que va a tirar Y nada Se la quita De Van Steiger Van Steiger para Ahí La pierde de nuevo Reverie Ha intentado dar un pase Ahí a Manchuki Pero nada Ahí la ha llevado Cristiano Vamos a ver Cristiano 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 Qué bien Cristiano Qué rápido es Es imparable Vamos ahí Puta Uy 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 Di María La que ha intentado Vaya Ahí va a sacar Ángel Di María Saca Ángel Di María Pepe Uy Y la para ahí La para muy bien No llega Vamos a ver ahí La recupera La lleva ahí Modric Modric para Sergio Ramos Que se le ha ido el coco Y ahí Mouler Espero que no se me vaya No se me va Hostia que pase Ay qué bien Marcelo Para Iker Casillas Vamos a ver ahí Si llega Ramos Ah ya Ramos Digo yo Di María Puta 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 No llega No No va Muy bien Marcelo Que va a Ganar A ganar No Qué bien Muy buena ahí Menos mal que no ha tirado Robben Porque como tira Robben Desde ahí Es una pequeña Gran putada Vamos ahí Cristiano en largo Puta 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 No me dan los contraataques No sé por qué hoy no Me funcionan bien los contraataques Me siento inútil Hoy lanzando un contraataque Ahí qué bien Nada 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 Ah puta Llega Sí llega Ahí ahora Se agarramos la banda Para Marcelo Marcelo para Cristiano Cristiano Que Se va a pasar De marir Desde hacer una pared Pero que no llega Hostia ahí Pero ven Vamos a ver ahí Vamos a echarle Dos cojones Coño Ven para cada puto Uy Qué parada Pero vamos No creo yo Que tuviera ahí Mucho problema Parada Ahí veis Que va a abrir Para Cristiano No llega Vamos ahí Total Encerrar El camino No Uff Qué bien Menos mal Que No sé ahí Coño Se lo ha podido evitar Pero bueno Ahí Qué bien Abre para Modric Ahí Encema Que va a abrir Para Bale Qué bien Bale Que va a chutar Y nada A las nubes A las nubes Vamos a ver Vamos a sacar De corner Va a sacar Ángel Di María Que saca Una bola en largo Para Pepe Nadal Él le lleva a Bale 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 Uy 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 El golazo Que lo va metiendo Gareth Bale Vamos a ver Ahí va a sacar Noyer De nuevo Para Manchuki Va a ganar Sergio Ramos Sí Ahí ni estaba Manchuki Así que Ahí Sergio Ramos Uy 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 Qué falta Qué falta Me pica un poco No hay Va a sacar ahí Xavi Alonso Que va a sacar Para Vale Eso es gilipollas Creía que había uno más A la derecha Y no No había Ahí va a intentar Manchuki Luchar Hostia Uy Uy Yo creo que este tío Es gilipollas Porque llega a seguir Y Le gana La carrera Vamos a ver Ahí Ahí La cortada La cortada Para Manchuki Uy Para Manchuki Y yo Para Modric A Müller Cerramos Vamos a ver Cerramos Para Modric Qué buena Pared Ahí Modric Qué Un buen intento De pared De nuevo Y Fuera de juego De Karim Benzema Me cago en su padre Un minuto 90 Y vamos a ver Ahí Robén Que se la roba Cristiano La va a robar No No la roba Uy 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 No Vamos a ver No Uy Como despeja ahí Nada Al final me mete un gol Tío Vamos ahí Roba Roba Muy bien Qué pase Qué pase Qué pase Lo había dado ahí Cristiano Y nada Esto es todo Espero que os haya gustado Esto simplemente es para hacer una prueba A ver si se veía bien mi cara O yo que sé Y nada Qué más deciros Que si os gusta mi vídeo El like favorito A partir de ahora voy a hacer Los vídeos más guapos Los voy a evitar y todo el rollo Así que nada No os preocupéis Así que un kiss para todos vosotros Y hasta la próxima chavales Hasta luego Desde la cabina de comentaristas En mi nombre Y en el Y era un domingo en la tarde Fui a los coches de choque Y estaban pinchando el disco Que a mí tanto me ponen